Esta esquina tiene un pozo, y los autos... Quebrada la calle... Desastre... Los Montevideo, 1298... Ponen un cartelito... Aquí, atención... Riesgo de choque eléctrico... Está así... Estimo que un chico no entiende que esto lo puede matar... Pero bueno... Allá enfrente hay otro... Acá, si no rompes el auto... O quedas... A pie... Te podés morir electrocutado... Alguno perdió el guardabarro... Otro cartel... De riesgo de electrocución... La empresa es Ruil... Claro... Bueno... Parece que los arreglos no son para bien en este caso... No... 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 No...